Y las principales organizaciones sindicales de Argentina convocaron hoy a una huelga general de trabajadores en protesta contra el plan de reformas y el ajuste fiscal del presidente Javier Milley. Marcelo Luis Ojeda, corresponsal de Enemás, nos tiene los detalles desde Buenos Aires. Marcelo, adelante, te escuchamos. ¿Qué? Sí. ¿Nos escuchas? Al parecer está fallando la comunicación. Marcelo, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Ana Lucía, gusto saludarte desde la complicada ciudad de Buenos Aires. Estamos platicando justamente acerca de este ajuste fiscal del presidente Javier Milley, de las reformas que se tienen, las protestas que ha habido en torno a ellas y la huelga que se está presentando. ¿Qué nos puedes decir en torno a la situación que se está viviendo, específicamente en Buenos Aires? Bueno, las protestas son en todo el país, pero como tú dices, específicamente aquí en Buenos Aires, desde las primeras horas... ...trabajadores que están nucleados en lo que se llama la Confederación General del Trabajo, la Central de Trabajadores Argentinos, CTTA, y de otras organizaciones sindicales independientes, han virtualmente copado la plaza del Congreso de la Nación de Área de Argentina. Se estima que hay no menos de 300.000 personas. Aún a esta hora, cuando se espera que en unos 40 minutos se concrete el acto central, aún siguen llegando columnas de trabajadores. Todos para protestar contra el DNU y la ley ómnibus que se le dice aquí entre los colegas periodistas. Porque se creen que es una ley que no es ni de necesidad, ni tampoco de urgencia, y que avasalla los derechos de los trabajadores de este país. Pues ahí está muy claro lo que está ocurriendo y vemos estas imágenes de lo que nos mencionas, cómo se encuentran todas estas personas realizando estas protestas, y así se lleva a cabo y así se ve este paro nacional de trabajadores contra las reformas del presidente Milley. Marcelo, te agradezco tu información, tu reporte, y nos quedamos en contacto contigo. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.